Buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, vamos a probar el WillFolk, creo que es, con mando, uso mando para una mejor experiencia, aunque pone que tiene compatibilidad parcial, ahora veremos que tal, WillFolk, y bueno es un primer contacto, a ver que tal está. Vale, settings, voy a bajarle un poquito de música, cambiar el vertical, cambiar el final, esto no, ventanas y bordes, bueno pues como ha funcionado bien lo voy a dejar aquí, voy a poner el UBSync, idiomas, español, vale. Nueva partida. Tenemos campaña y arcade, eh, que ha pasado, que no va. A ver, el mando, eh, que empieza a dar ya fallos. No funciona con el mando esto. Bueno, aprueba tus habilidades de vuelo y combate en apasionantes desafíos adicionales. Y bueno, la campaña pues que es como la historia, vive la historia de Essen y progresa a través de una variedad de misiones. Vamos a hacer la historia. Eh, que ha pasado con el mando. A ver, se raya esto, eh. No va muy allá. No va muy bien el mando. Vamos a hacer el tutorial. Va cuando quieres, eh, que... Compatibilidad parcial. Al pie de la letra. Bueno, tampoco este juego, de todas maneras son juegos también muy nuevos. Digamos que han salido hace poco o están a punto de salir. Y... Claro, a veces pues tienen algunas fallas y demás que no es mejor. No estáis solos. Me llamo S. La coalición ha experimentado conmigo. Está en español, traducido. Familia. También me perdí a mí misma. No me lo esperaba. Como vosotros, dejé de creer en el mundo. Abandoné toda esperanza. Y aún así, algo en mi interior me instaba a continuar. No os creáis lo que dice la coalición. No confiéis en sus mentiras dulces. No os aceptéis como dueños del mundo. Como dueños de Egrian. Nosotros somos los hijos de los antiguos. Los herederos de aquellos que protegían la tierra. No estamos solos. El cielo... Es solo el principio. El cielo... El cielo... Es solo el principio. Hmm... Vale, movimiento... Y la cámara. Me ha venido a la cabeza... El... Bellongu Danévil. Creo que es por la traducción. No sé si por la forma de hablar. El... No, como se están comunicando. Me ha traído un... Me ha recordado ahí un aire. No, me ha dado la sensación de cuando jugué el Bellongu Danévil. Vale. Vale. Salto... Y si mantengo... Vale. Volamos. Y no sé si la música también... Tiene ahí un... Un toque... De añoranzo del Bellongu Danévil. No sé si es manía mía o qué. Pero me ha venido el aroma. Hmm... Estábamos como encarceladas, no sé. Y ahora... Eh... Vale. Todo esto lo construyeron los Zuri? De verdad? Perfecto. Aquí es fascinante. Ahora mismo te encuentras en el salón de Ange. La diosa del viento. Aquella que detuvo la guerra entre los dioses. Ya. ¿Estás seguro de que este es el mejor sitio para entrenar? Es la tradición que se... En este antiguo... O sea, uno varía... Se escucha muy fuerte la música. Eh... Y no escucho lo que dicen. A ver ahora. Falón, da comienzo la primera misión de todos los novatos. La bondadosa Ann nos protege. Se escucha un menos. O sea... Eh... No será general. La música... No. Tienes que saber a quién rezar cuando las cosas se pongan feas. Eh... Sí, bueno. ¿Puedo salir ya? Sí, puedes salir. Creo que esto no... Vale. Tenían que haber puesto los diálogos aparte. Creo que la música y los diálogos van... Van igual. Así que los efectos de sonido... Es lo que más molestará. Vamos a ver. Estas son pruebas para manejar el vuelo. Eh... Está... Está bien. Es fácil. No es complicado. A ver, estamos yendo lentamente. Guía bien con... La cámara. Y luego hacia adelante, hacia atrás... Según hacia donde mire, va. Aquí empieza algo complicado. Guau. Vale. Bien, bien. Vamos a llegar ahí. Mirar los controles. Aún parece que está muy bajo. colorido, gráficamente bien. Las mecánicas... Bueno, en el momento no saben mucho, pero... Se mueve bastante bien. Va a ser de vuelo, que los de vuelo se me dan... Algunos me parecen muy complicados. Puse el botón central del ratón. O bueno, el de ese. A ver. Aún no me creo que en Eurya no haya un sitio tan bonito como este. Siento que... Que se baja la... No entiendo esto. ¿Cómo funciona? Bueno. Al final lo voy a poner todo igual y se acabó, eh. Que no entiendo... Que es cagor. Sí, pero ese es solo uno de sus usos. Lo más importante es que la vida progre. Chumar. ¿Qué está pasando? ¿La defecto es de esa unidad o no? No. De manera que, por favor... Sé respetuosa con lo que ves. Y con tu arma... Cuesta bastante dinero. Sí? Pues el condensador funcionaba a tirones. Y el fusor se calentaba mucho. He tenido que ajustarlo antes de venir. Disculpa. No te he oído bien. ¿Has manipulado el arma que te acabamos de confiar? Es ahí. Eso es trabajo de los mecánicos. Sé de mecánica. A nivel usuario, podrías haber provocado una explosión. ¿Olvidas que tuve que arreglar muchas armas cuando era gladiadora? Y más me valía que no explotase nada. Te lo he dicho. Sé usar estos cacharros. No necesito misiones de entrenamiento. Lo tengo en cuenta. Por eso he convencido a los mandos para que esta misión también sea de reconocimiento. No debería haber presencia enemiga. Pero ten cuidado. ¿Significa eso que puedo explorar? Sí. Pero antes quiero que examines un par de cosas. Tengo que mantenerlo. He ido al revés. El manejo es muy fluido. Está muy bien. Así sí que da gusto volar. Aquí. Ahí está desk. Vamos a ver si ahí están. Esta es una estructura. Justo 1994. Termina el recorrido Usa el nitro Estoy en ello Ahora ¿Y ahora qué? ¿Que no ha usado el nitro? ¿Cuál es el nitro? Pero si el nitro es el que estoy usando todo el rato Ya me está dando problemas El renderizado del juego ¿Que nitro? Ah, vale Ya está Voy al punto indicado Ah, me he ido tan lejos Vale, el nitro es aquí ¡Wow! O sea, se puede ir todavía más rápido Wow Está chulo, está chulo Sobrecarga Incognizador ¿Por qué? Yo diría que eso ya lo había solucionado Bueno Vamos a terminar este lugar Algunas pruebas Sobrecalentamiento Disparo especial RT RT RB RB Esos monigotes son para entrenar Me toman muy poco en serio Puedo hacerlo con los ojos cerrados A ver No O sea, disparo directamente Yo creo que había algo más B Vale Bueno, es mal que no necesito una gran puntería Que le doy más o menos X, Y Para crear un escudo A ver X O Y Y Y X, Y, Y, X X, Y, Y No funciona Ya lo he creado Y ya no lo puedo volver a crear Ah, vale, se está cargando Tenemos ahí a la derecha Va Vale Ahora empieza Claro, es verdad Capítulo 1 Ritual de iniciación Vamos a hacer Capítulo 1 O parte del capítulo 1 Hemos hecho el tutorial Bueno ¿Has terminado ya de distraerte? Te recuerdo que hay trabajo por hacer Estoy trabajando Es solo que Este sitio es precioso, Batrax ¿Cómo no voy a querer explorarlo todo? Investiga bien esta zona Tenemos sospechas de que hay Tridian Rojo por aquí No sabía que existiese un Tridian diferente al azul Y no debería existir De hecho El Tridian Rojo es Tridian Natural Corrumpido Por los experimentos de la coalición No crea vida Sino que la destruye Es una aberración Esen Una blasfemia contra los dioses Y el pueblo Suri Vaya Vaya, vaya Por donde me dice que vaya Arriba, ¿no? Por aquí ¿Dónde me dice de ir? ¿Abajo? No entiendo Donde me está diciendo Hay que ver Como una cueva o algo Empezamos bien Parece que me estoy alejando En lugar de acercarme 30, 68, 70 Me vuelvo a alejar Me alejo Me alejo Me he acercado muy poquito ¿Cómo le sabe? ¿Perdad esto? Vaya Es aquí Mantener ¿Qué dice? ¿Cómo ha podido llegar hasta aquí? Esen Detecto soldados de la coalición Están cerca No te preocupes Puedo con ellos Está bien Que el viento te guíe Vamos allá Ah, aquí están Piu, 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 piu Piu, piu, piu Está atrayendo a más soldados ¿Dónde está el arma? Tienes que desactivarla ¿Y dónde está? ¿Dónde está? A2B ¿Cómo la desactivo? Tendré que cargármelos antes Y sabe que disparándole A la cosa esta Igual Desactivaba Pero no Tengo que darle algo ¿Tengo que darle algo? ¿Dónde está? Pues nada Ni idea De cómo se desactiva Desactiva el arma Derrota a los soldados Me lo voy a tener que cargar todo Botiquín Venga, rápido ¿Cómo se desactiva? Hola ¿Cómo se desactiva? ¿Cómo se desactiva? Ah, vale No me había salido ¿Por fin se calla ese ruido? Esen Detecto un pico de energía Cerca de ti Tecnología de la coalición Seguramente Está bien Nuevo objetivo Destruye todo lo que veas De la coalición Y acaba con esos perros Destruya Eso sí que es una misión decente ¿Dónde está? A velocidad Hay que estar apretando ahí Wow ¿Y ese eléctrico? Fuera Que pinta de malvado Uy Es más peligroso Ahí Juntaros tú Me ha sobrecalentado El arma Vale También queda poco Uy No te lo doy ni una Sí ¿No se ha caído solo? Va a ver A ver que sí Me voy al agua Me hago el muerto Y ahora Aquí igual Hay que encontrar No, no Como Así Hay que encontrar La zona exacta Ahí está Eso le falta un pelín Pero está divertido Está divertido Lo de ir volando El manejo Está chulo Está traducido Es que ya casi no sale Como traducido Se ha doblado Pero si no ves nada De provecho Regresa a la base Sí Es en las formas Sí Señor Tienes que acostumbrarte A respetar La cadena De mando Vuelve al punto De extracción Vale Es aquí ¿Qué pasa ahora? ¿Vatrax? Mi querida Esen ¿Quién es Rosen? ¿A qué es curiosa La mente humana? Creemos lo que queremos creer Me dijeron Que moriste En aquel oportuno Accidente Pero yo Yo sabía Que seguirías Viva ¿Cómo iba a aceptarlo? Perder a mi obra maestra Es un duro trance Para cualquier artista Tú Tú ¿Cómo? ¿Cómo sabes? ¡Miserable! Esen ¿Ocurre algo? Detecto algo extraño En tu señal de transmisión ¿Qué modales? Esen Acabaré contigo Rassel Acabaré contigo Aunque sea lo último Que haga Es el malo maloso Risa maligado Me alegra ver Que ese fuego en ti No se ha extinguido ¿Quieres venir a por mí? Próspero Iron Ven a por mí Estaré esperándote ¿Me han mandado Sus coordenadas? Ya no soy una niña Rassel Si crees que te tengo miedo No me conoces Y si vas Es una trampa Esen Te estás desviando De la ruta ¿Qué ha pasado? Déjame Batrax No voy a volver A huir ¿De qué estás hablando? La misión Ha terminado Es una orden Vuelve a la base Ahora Lo siento Pero no necesito Que me molestes Ahora Es una trampa Es evidente Es una trampa Esto debe ser Como portales O algo así Bueno Vamos a la trampa Porque no nos dejan otra Si es lo que el juego quiere Vamos a ver Aquí es la trampa Te pinchas que no Que te va a dar las coordenadas Así Porque si ves ¿Cuál es? Aquí Venga Mátame 1 a 1 Vuelve a vuelve No El tiro funciona Yo joven Te voy a ir ¿Qué? Sorpresa ¿Qué intentas? ¿Qué te pensabas? Qué mal hablada Te has vuelto No te preocupes Nos veremos pronto Pero primero Sé una buena chica No des problemas Y deja que los soldados Te traigan a la casa Claro Me van a secuestrar Los laboratorios Nunca fueron mi casa ¿Crees que me lavaste el cerebro? Me subestimas No eres tan inteligente Esen Esen ¿Por qué me hablas de esta forma? Soy tu padre Eso es mentira Tú no eres mi padre Tú mataste a mis padres Tecnicismos Tus padres Te entregaron a mí Firmaron un contrato Y ganaron una gran suma de dinero ¿En serio? Las engañaste Como a tantos otros Pero cuando supieron lo que planeaban Intentaron recuperar Me da mal rollo ese Siempre mirando tan corto ¿Sabes cuánto progreso Hemos traído a Eure? Ah, es que sé Como era Somos evolución Ese Tus padres Intentaron desacreditarnos ¿Por qué Íbamos a dejar Que nos molestasen? ¡Cóllate! A ver si nos quedamos Uno a uno Vale ¡Ah! Me ha pegado de lleno Vamos, vamos Ahí va ¿Dónde estás? Joder, cómo se mueve, ¿no? Ya está Ah, pues no lo han podido Pillar Creía que le iba a secuestrar Vamos a tope Oh, ese era el capítulo uno Capítulo tres A ver, pero yo quiero mirar Bueno El mando no va muy allá Es verdad que un mando Se juega Va muy bien lo del vuelo Eh, no sé cómo será Con tecla de ratón Pero por desgracia En el tema de aquí En los En el título y demás No se mueve No funciona el mando Vale, hay que moverlo Con el ratón Pero Por lo demás Tiene buena pinta Me ha gustado Me ha gustado Eh La verdad es que igual Queda muy corto ¿Qué hacemos el capítulo dos? Vamos a hacer el dos Eh, no ¿Por qué te cambias ahora? ¿Por qué te cambias ahora? Ahora Es que va cuando quiere Iba a dejarlo aquí Pero vamos a jugar un poco más Porque solo llevamos Como Treinta minutos Vamos a ver Capítulo dos ¿Qué pasa con Esen? Se llama Esen La onista Ya era hora De que me dejaseis salir Desobedeciste Una orden directa De un superior Una semana de confinamiento Es el castigo justo Ah, que habéis Acastigado En fin Debes hacer la ruta Que aparece en tu localizador ¿Ahora tenemos tiempo Para carreritas? Ah Tampoco te parece bien Oh, no Es mucho mejor Que estar encerrada Y limpiar retretes Ten algo más De respeto Es una tradición Que data De los primeros pastores Vale No lo sabía Yo que sé Quienes eran esos pastores Que pastores Que pastores Que pastores Como ya sabes Los humanos Fueron creados Para mantener El equilibrio Entre el Tridian Y la naturaleza Con el tiempo Algunos de ellos Aprendieron a unirse Con el Tridian Lo que les dio La capacidad De volar Fueron Los primeros pastores Espera ¿Qué pastores hagan? Exacto Eso llegó después Porque unirse Con el Tridian Era tan peligroso Que pocos Sobrevivían En honor A su sacrificio Todos los soldados Hacen Esta carrera Vale Vale Me pongo a ello Amo a la carrera ¿Dónde es? Allá Uh, está lejos Aquí es la carrera Va por tiempo Contra más personajes Me parece a mí que es tiempo Sí Sí Dar ¿Quién? Gracias por ver el video. 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 ¡Ja! 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 Ya está. Este era el capítulo 2. Una carrera. ¡Ja! ¡Ja! Necesito volar. ¿Y si Russell vuelve a provocarte? Eh... Puedo intentar no caer en su trampa. Intentar. Es el primer paso. Es el primer paso. Poco voy a aprender aquí encerrada a Batrax. ¡Ja! Vamos a darle. Mantén pulsado izquierdo. Vale. Vale. Esto es lo de pelea. Vamos a probar. A ver. Dale. Dale, ¿no? Val 3. Allí. Ah... ¿Por qué no va? Tampoco hay ratón No sé si se ha petado Esto va como le da la gana, en serio Va bastante regular Eso En el menú No sé si son mis periféricos Creo que es cosa del juego He llegado a la posición, Batrax ¿Cuándo llegará la nave? Eso es lo que tienes que averiguar Nuestros informadores han descubierto Que pasará un transporte con mercancía De la coalición Pero no sabemos cuándo, ni tampoco su ruta Creemos que llegará pronto Pero tendrás que ocuparte De los detalles Es más fácil decirlo que hacerlo ¿Cómo lo averigua? Déjame analizar Sí, cerca de ti hay varias torres De comunicación de la coalición Jaquéalas y yo me ocuparé De encontrar esos datos Ok Una cosa más Aquí el control de la coalición Es más fuerte que en otros sitios Detecto sistemas de rastreo En varias zonas Voy a marcarlas en tu mapa Si te aproximas a ellas Te detectarán ¿Entendido? Sí, lo entiendo Pasar desapercibida Bien Que el viento te guíe Eso no va a ser posible ¿Dónde están? Es apercibida, dice Vamos a ver Ay, que me está pegando De hecho Ostras Le mentó ¿Le tengo que disparar? Así Anda ¿Se recupera o algo? Ay, dejen de pegarme Creo que voy a morir Aquí son más fuertes No lo he tenido muy en cuenta Genial ¿Qué rayos? No, 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 no No le estoy dando a nadie Qué maravilla Qué maravilla Me muero Mi puntería es maravillosa Vale Por fin Vale Vale, ahora lo está haciendo ¡Uh! Posa desapercibida Posa desapercibida Dime cómo Dime cómo ¿Te supone que tengo otro ataque? ¡Uh! ¿Qué he hecho? Es como un teleport o algo así Cuidado ¿Quién me está pegando? ¡Ah! Aquí hay otro cañón Piquen 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 Dice Para mí scanning Tás a ver suelo Ahí hay algo Pero bueno, está al 74% Supone que esto tendrá que llegar al 100% Oh, ahí vale No No Nada ¿Dónde está el otro? Ya Eh, pues para algo que podría parecer tan sencillo Está bien Ah, vale, que esta torre no La tengo que buscar otra, genial Maravilloso Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Muchas gracias a todas y todos por acompañarme Espero que os haya gustado La verdad es que el juego sí que me ha gustado Me llama bastante la atención Está mejor de lo que pensaba Pero bueno, habría como siempre que darle un tiempo más Saludos y un juego, gente Chao Chau 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 Chau